Se acerca el mes de diciembre y muchas familias buscan lana para sus portales y otras decoraciones en sus hogares. Por esa razón en el área de conservación La Amistad Pacífico hacen un llamado a la población para que compren lana de potrero, la cual es legal. Para ello la institución otorga los permisos a algunas personas para que sea comercializada. Sin embargo, no todo tipo de lana es legal, pues únicamente la de potrero es permitida. Precisamente otorgan calcomanías a quienes solicitan el permiso para que sean colocadas en cada bolsita. Esto porque es necesario que la bolsa de la lana cuente con la calcomanía respectiva, ya que quienes ilegalmente extraen lana están expuestos a una contravención. Es un tema, digamos, que no es a la libre. Es importante indicarles a todos, digamos, que nosotros como Sistema Nacional de Áreas de Conservación damos permisos de aprovechamiento de lana, lana de potrero. No es la lana que cuelga, digamos, de los árboles, la lana seda, los musgos, las barbas de viejos, sino son las lanas que crecen en las partes altas. Por ejemplo, aquí en el Cerro de la Muerte, donde naturalmente, digamos, hay un crecimiento de estas, como si fuera césped, ¿verdad? Pero es lana, es un musgo y esa es la lana que se cosecha, la que crece naturalmente en el suelo. Es importante decir que nosotros ya hemos dado las resoluciones. Actualmente se firmaron 10 resoluciones a distintos permisionarios de la parte alta del Cerro de la Muerte. Los permisos que se tramitan son entre 100 y 150 sacos de lana y las personas pueden comprarla. Comunidades como Macho Gaf, comunidades como La Damita, El Cañón, que tienen en este momento, digamos, potencial, ¿verdad? En sus fincas agropecuarias tienen la lana y están cosechando. Se dan permisos por 100 sacos de lana, por 150 sacos de lana, inclusive en fincas muy grandes se han dado permisos de hasta 500 o 1.000 sacos de lana. Entonces es recordarles a la población de que ahora que se avecinan las fechas navideñas, ¿verdad? Ahora que se avecina el tema del fin de año y que van a lograr, digamos, o consumir este producto de lana, pues sepan que para tanto el portal navideño como para los arreglos, o sea, la lana tiene que tener permiso, las personas se les va a otorgar algunas guías de transporte. Además, los vendedores tienen que darle una factura a quienes la compren. Además de eso, digamos, para cuando usted compre lana le tienen que extender una facturita, ¿verdad? Donde le indique el número de resolución con el cual el SINAC dio el permiso. Y lo más importante es que también hay algunas calcomanías con las que llega la lana al establecimiento. La calcomanía no se lleva al hogar, sino que por ejemplo la calcomanía se va a ver visible donde vienen las bolsas de lana. Entonces la seguridad que yo tenga como comprador, saber que estoy comprando una lana sostenible, una lana responsable, es que yo voy a ver bolsas de lana con una calcomanía oficial del SINAC que me está diciendo efectivamente esa lana cumple con los estándares de calidad y no está afectando el medio ambiente. Como parte del trabajo de fin de año iniciarán con los operativos en las diferentes áreas protegidas, así como en carretera, para evitar la comercialización de lana que no sea permitida. Además, para evitar que las personas extraigan flora o fauna de estas áreas de manera ilegal.